Bien, sí que lo que hoy nos ha reunido aquí, yo creo que es poner en valor el mundo empresarial. Y esto es algo que la Confederación de Empresarios y que también la revista Negocios de Navarra hace de una forma magnífica. ¿Por qué digo poner en valor? Porque nuestra sociedad necesita referentes, necesita que quien hace las cosas bien, pues yo creo que, ¿por qué no?, al menos un día al año recibir una palmadita. Porque creo que es bueno también que nuestros jóvenes vean referentes en los que poderse mirar en un momento determinado. Y la verdad es que para mí hoy ver tantos empresarios que están haciendo las cosas también en nuestra comunidad y que si crecen nuestros ingresos se debe a ellos, que si tenemos menos desempleo, pues ellos son unos de los grandes responsables, pues yo creo que es que hay que ponerlo en valor y que hay que mostrarlo a la sociedad. También hay que dar las gracias a la Confederación de Empresarios, a la revista Negocios de Navarra, por brindarnos a todos la oportunidad de poner el ejemplo de empresarios como referentes para nuestra sociedad. Yo siempre digo que quienes piensan que las soluciones, bueno, pues son muy fáciles a los problemas complejos, pues deberían pensar un poquito que no es, bueno, pues que no es tan fácil. Pero sí que está claro que si esta comunidad quiere seguir progresando, quiere seguir teniendo, pues uno de los mejores servicios a nivel nacional, en educación, en sanidad, en servicios sociales, lo que necesita son personas como las que hoy estáis en este salón de actos, emprendedores, empresarios que son los que creáis la riqueza y el empleo. Así que gracias a todos vosotros.